Hola compañeros, buenas tardes, mi nombre es Elizabeth, soy estudiante de Ingeniería Física de la UAMAS Capotzarco y esta ocasión les voy a dar esta recomendación de lectura. El libro que tengo aquí es El infierno de las chicas, lo pueden encontrar en la biblioteca de la UAMAS Capotzarco y su autor es Kyusaku Yumeno. Es un libro pequeñito, en esta ocasión son solamente tres cuentos de la autora y es una compilación de este libro solamente con tres cuentos. El primero de ellos está titulado No tiene importancia. En este cuento vamos a tener a una protagonista que se envuelve en un mundo de mentiras. Esto lo hace para poder conservar su honor y conservar el estatus que ya tiene su familia. Consecuentemente todas esas mentiras hay un punto en el que la alcanzan y ella decide terminar con su vida, no sin antes dejar una reveladora carta de despedida. El segundo cuento está titulado Asesinatos por relevo. En esta ocasión tenemos a una protagonista que es cobradora en una línea de autobuses y ella se da cuenta de que hay un asesino entre sus compañeros de trabajo. Varias de sus compañeras empiezan a desaparecer y se ve inmiscuida en el asunto donde ahora ella es la que sigue y tiene que resolver qué va a hacer y cómo va a afrontar esa situación. El tercero de ellos se llama La Mujer de Marte y realmente nos envuelve en una historia de la muerte de una estudiante de escuela y todo lo que estaba pasando a su alrededor para que llegara a ese punto o ese fatídico día. Los cuentos son algo cortos, la lectura es bastante simple, entonces yo les hago la recomendación de que busquen este libro en la biblioteca y lo lean. ¡Gracias!